Vamos a factorizar el siguiente trinomio m al cuadrado menos 30m menos 675 igual a abro dos paréntesis indicando una multiplicación voy al primer término que es m al cuadrado y extraigo su raíz cuadrada la raíz cuadrada m al cuadrado es m y la escribo en ambos paréntesis luego tomo el signo del segundo término que en este caso es negativo y lo coloco en el primer paréntesis luego multiplico el signo del segundo término por el del tercero en este caso menos por menos más y ese resultado lo escribo en el segundo paréntesis como en los dos paréntesis nos dieron signos diferentes de buscar dos números que multiplicados me den 675 y restados me den 30 ¿Cuáles son esos números? Son el 45 y el 15 ¿Por qué? Porque menos 45 más 15 menos 30 y menos 45 por 15 menos 675 entonces la factorización nos queda m menos 45 factor de m más 15 recuerden que si les gustó nuestras clases entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas y nunca nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida si y solo si trabajamos con carácter con responsabilidad y con disciplina mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga no se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes y aquí vamos a aprender ese lenguaje aquí vamos a aprender matemáticas vamos a aprender física y vamos a aprender química nos vemos en una próxima clase y aquí vamos a aprender